¿Qué es la operación de la Gendarmería? Sin estar capacitada, o sin la preparación adecuada, o que acampaba aunque esto estuviese prohibido. Por eso, en 2013, nos pareció necesario establecer este dispositivo con dos gendarmes, que, durante 50 días, en verano, de mediados de junio a mediados de septiembre, patrullan para asesorar a la gente, proporcionarles información y recordarles que está prohibido acampar en la zona protegida del Mont Blanc, salvo en el campo base de Teterruz. También aportan datos sobre la meteorología, las condiciones del terreno y la mejor manera para llevar a cabo con éxito la ascensión. La experiencia ha sido un éxito, puesto que, de 43 tiendas que se instalaron en el verano de 2012, de manera irregular y anárquica, cerca del refugio del Guterres, a 3.800 metros, este verano no ha habido prácticamente más que una tienda. Esto significa que, en el momento en que hay alguien que recuerde las normas, y si, además, esa persona tiene autoridad para hacerlo, como la tiene un gendarme, se va a tener más en cuenta lo que diga y el éxito será importante. Por otro lado, estamos convencidos de que este dispositivo también ha permitido evitar accidentes y ha conseguido que se reduzca el número de víctimas en esta ruta. No se puede demostrar la relación causa-efecto, pero sí podemos decirnos que la información dada por los gendarmes ha tenido mucha importancia en ello y que ha conseguido salvar vidas. Es algo de lo que podemos sentirnos muy orgullosos. Conjuntamente con los gendarmes, también tenemos a un nepalés que acude cada año y a varios embajadores en el tranvía del Mont Blanc, para recordar las normas. Estas normas son muy sencillas. Hay que tener la preparación física necesaria para subir al Mont Blanc. Es aconsejable contratar a un guía en la región, ya sea en Saint-Gervais, en Chamonix, en Mejeve, con Tamine-Montjoie o en Salange. Es necesario que las condiciones sean buenas y hay que tener siempre mucho respeto a la montaña. Si hemos previsto hacer cumbre en el Mont Blanc el 2 de agosto, esto no significa que podamos hacer cumbre en el Mont Blanc el 2 de agosto. Va a depender del tiempo, de la forma física y evidentemente de otra cosa, la capacidad de los refugios para acoger a los alpinistas, ya que la acampada está actualmente prohibida por la ley y solo hay un campo base autorizado con 50 plazas junto al refugio de Teterrus. Hoy día, si no se va al campo base de Teterrus, hay que tener obligatoriamente una plaza en el refugio. Es decir, que si una persona no tiene plaza reservada en el refugio de Teterrus o en el refugio del Guter, no podrá hacer la ascensión del Mont Blanc. La gente tiene que entender esta norma. Es la misma que se aplica cuando queremos viajar en avión. Si está completo, no podemos subir. De la misma manera, no subiremos al Mont Blanc si no tenemos plaza en el refugio. ¡Gracias! ¡Gracias!